Hola amigos de reality, chismos y más, amigos que tal, bueno como dice el título ya se tiene la versión de Yailin sobre como fue su agarrón con Jackie Ramirez Y es que gracias a nuestros amigos de Instagram Avanceshort descubrimos que en un espía short transmitido en televisión comenta Yailin que Jackie inició todo burlándose de ella Por lo que Yailin la confronta diciéndole que es una naka, así que ella considera que de ahí es que habría venido el enojo de parte de Jackie Y que por eso la agarró del cabello y le propinó un rodillazo Yailin menciona que intenta voltearla y tirarla al suelo, pero no lo consigue y es Jackie quien se va de espaldas Luego de eso es que llegan a separarlas y es ahí cuando toda enojada Yailin se quita los tacones para querer aventárselos a la ex enamorándonos Pero alguien interviene y se pone el medio para que no lo haga Y en unas imágenes que nos proporcionó Avanceshort se ve que Nacha, Charlotte, Alba, Karime y Diego están intentando calmar a Yailin Aunque por los manoteos de Nacha parece que estaba bastante enojada con Jackie Y es cierto ya que la única que ha estado abiertamente en contra de Jackie tras su pelea con Yailin es la chilena Que en varios en vivos la ha tildado de transfobicar y de tener ideas retrógradas Pero bueno en una pelea siempre hay dos versiones así que falta esperar la de Jackie Y bueno hasta ahora antes de ver el episodio que team son, Team Yailin o Team Jackie Y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente